A través de la Cámara de Hessel, César Orlando fue reconocido por su víctima a quien le robó con violencia su auto en el estacionamiento de un centro comercial en Irapuato. Un agente de la Fiscalía General del Estado le formuló imputación y obtuvo su vinculación a proceso con prisión. La Fiscalía General del Estado cumplimentó la orden de aprehensión en contra de César Orlando, de 28 años, inculpado en el delito de robo calificado. El 29 de julio, César Orlando robó un vehículo Mazda modelo 2020 a punta de pistola y en compañía de otro hombre. Gracias a videos, uno de los ladrones fue identificado y contaba ya con la orden de aprehensión. Así fue detenido César Orlando. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.